Ya puede disfrutar todo el que quiera del Life of the Royal Albert Hall de David Bisbal. Un CD que recoge la histórica actuación del artista almeriense en el emblemático Teatro de Londres, máximo exponente de su gira acústica internacional 2012. Yo lo que valoro más es haber participado o haber grabado este concierto en el Royal Albert Hall. Que es por sí uno de los teatros más importantes de la industria de la música, mundialmente hablando. Y son teatros que hacen crecer tu carrera. Aparte esa noche me lo pasé muy bien, tuve varias colaboraciones con otros artistas que yo admiro mucho, que son compañeros y grandes amigos. David Bisbal y Universal Music han elegido a Ventrivé para lanzar en primicia su última producción. Es una continuidad de una noche en el Teatro Real y ahora con Ventrivé, pues es una plataforma que sin ninguna duda el club de fans y la gente que no haya podido asistir a este concierto del Royal Albert Hall, pues los va a tener a su alcance. Para Bisbal, la venta exclusiva de su concierto en el mítico espacio londinense representa el poder acercarse al público europeo con un trabajo muy especial e intimista. Este proyecto nació con la única intención de ofrecer al público un David totalmente diferente y por eso versioné aquellos temas que me han acompañado en estos 11 años. Quería hacer un concepto menos comercial, más de colección. Un punto de inflexión en la carrera del almeriense que en línea con su espíritu de cercanía al público subraya que el propósito de esta iniciativa es seguir deleitando a sus seguidores y llegar a conquistar al público europeo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, cuantas quedas he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa regresarte, si al final de esta aventura yo lograr a conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario.